Biden es malo, malísimo. O sea, yo no lo quiero ni ver en pintura, la verdad. Y es un presidente de Estados Unidos pésimo, como lo que tenemos aquí en España, como Pedro Sánchez. Ahora bien, cualquier político, cualquier presidente es mejor que Biden. Pero la pregunta es, ¿Trump es mejor que Biden? Pero la pregunta es, ¿Trump es un bueno? ¿O merece un Estado, la nación más poderosa del mundo, como Estados Unidos, presidentes como Trump y Biden? ¿No hay otros presidentes, otros políticos que merecen la pena, que son buenos, que pueden salvar esta nación de estos dos políticos? Esta es una pregunta. Dos, ¿cómo puede ser o cómo puede haber una fraude electoral en el país más avanzado tecnológicamente, estamos hablando del mundo? En la nación más poderosa del mundo. Y no se descubre, y no se dice, y no se habla de ello. Yo lo entiendo. Hoy día también todo el mundo está hablando de los republicanos, y los republicanos y Trump. Pero es que, en mi opinión, no lo digo en mi humilde opinión, porque si es humilde no lo digo. No, yo insisto en mi opinión, y lo digo claramente. Yo creo que tanto los republicanos como los demócratas son un perro con dos cuajarines. Entonces, todos renden cuenta al nuevo orden mundial. Todos obedecen eso. O nos hemos olvidado de Nixon, que era republicano, Ford, Reagan, Bush. Bueno, pero Donald Trump no. Pero está ahí también. ¿Por qué le han dejado ahí? Es un outsider, diga exactamente. ¿Por qué le han dejado ahí? Porque está haciendo su labor. Tampoco Sánchez es mason, pero ahí está, haciendo su labor. A Donald Trump no le ha dejado ahí, precisamente por eso... No, le han dejado cuatro años. Bueno, le han dejado cuatro años, pero luego le han robado a las elecciones. Por eso, como no es un político que puede hacer lo que quiera, pues ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias!